¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de maravilla. Mi nombre es Damián García y en esta ocasión yo quiero compartirles y que vivan junto conmigo una experiencia inigualable. Ya que nuestros amigos de Miss Paris Nail Salon tienen preparada una gran sorpresa para una chica que está a punto de casarse. En esta ocasión pues yo aquí me encuentro y tengo aquí un cupón que viene siendo un paquete de novia que preparó especialmente y con mucho amor su novio para ella. Así que acompáñenme. A ver si sale, a ver si sale. Olivia, ¿se encuentra alguien por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres Olivia? Sí, soy yo. Ah, ok, bueno, pues te tengo una gran sorpresa. Por lo que sé, estás a punto de casarte, ¿verdad? Sí. Pues yo quiero que abraces. A ver qué te parece. A ver qué dice. ¡Ay, paquete de novia! Exactamente, para que te pongas muy, muy guapa y especial para ese día. ¿Qué te parece? Ay, pues qué padre, no me lo esperaba de... Pues vámonos, ¿no? Sí, vamos. Y bueno, amigos, pues ahora sí nos encontramos aquí en las instalaciones de nuestros amigos de Miss Paris Nail Salón. Aquí me encuentro con Cara, quien nos va a explicar todo lo que le van a hacer ese cambio extraordinario para Olivia. Mira, mira, este, el paquete que le regalaron a Olivia consta de peinado, de maquillaje, depilación, uñas, manicure, pedicure. Este, está muy padre el paquete que le regalaron a ella. Como podrán ver, el trabajo por parte de Miss Paris Nail Salón es totalmente impresionante. Olivia, quedaste guapísima realmente. Muchas gracias. Y bueno, platícame, ¿cómo te fue con todos ellos? Me quedé fascinada con el trato de las chicas, el spa es muy recomendable, bien relajante, todas las fragancias huelen riquísimos y realmente te ayuda y te sientes más relajada y ya estoy lista para casarme. Y luego, por supuesto, te ves guapísima. Cuéntame, ¿a quién agradecemos también el look que traes? Este vestido tan hermoso. Este vestido le agradezco mucho a Amelia del Villar por hacer realidad mi sueño junto con la estética Miss Paris. ¿Qué otras cosas ofrece este salón? Claro que sí, mira, la estética para toda la familia, para dama, para caballero, para niños. Las uñas tenemos muchísimos diseños a escoger, tenemos también lo que es pedicure, pedicure con gel, tenemos también lo que son depilaciones faciales, corporales, tenemos mechas, tintes, rayos, bases y ahorita lo que estamos promocionando fuerte son los planchados permanentes. Tiene una duración de seis meses, te quita el 60% de tiempo para peinarte. Las limpiezas faciales profundas, hidrataciones, un sinfín de cosas que podemos ofrecer. Y muy importante y algo que todos queremos saber, la ubicación de este salón. Claro que sí, mira, estamos en el interior de Plaza Monumental, donde antes era la Plaza de Toros, enseguida de Walmart. Si usted quiere tener un cambio extraordinario de look para cualquier evento, usted puede venir aquí con nuestros amigos de Miss Paris Nail Salón. ¡Suscríbete al canal!